Como un labrón que acechan detrás de la puerta te tienen a asumerte como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí que te sonríe triste sí nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Ella le pidió que la llevara al fin del mundo Él puso a su nombre todas las olas del mar se miraron un segundo como dos desconocidos todas las ciudades eran pocas a sus ojos Ella quiso barcos y él no supo que pescar y al final en números rojos en la cuenta del olvido y hubo tanto ruido que se oyó un ruido del mar Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras ruido de escaleras que se acaba por bajar Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido tanto ruido y alfina ruido de amenazas, ruido de escorpiones ruido de amenazas, ruido de escorpiones ruido deupuncturio ruido de exactamente ruido de amenazas Mundial ruido de años perdidos ruido de viejas fotos ruido inter BTS ruido intermitente ruido de EDU Ruido enloquecido, ruido intolerable, ruido incompetido, ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido. ¡Va por Peret! ¡Chai! ¡Ola! ¡A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces, salió para malgantarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no Cuchiveri, cuchiveri, chiveri Pero al cabo de algunos días De haber desaparecido Se encontraron otro muerto Un muerto muy parecido Le hicieron un gran pelorio Le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas Y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Que estaba tomando caña Le re, le re Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Cuchiveri, cuchiveri, chiveri Pero un día se apareció Llenó de vida y completo Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto Vaya lío que se formó Esto sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no No quiere dormir con muerto No estaba muerto, que estaba de parada No estaba muerto, que estaba de parada No estamos muertos, que estaba de parada No estamos muertos, estamos de parada, no estamos muertos, cuchiviri, cuchiviri, cuchiviri.